Hola, muy buenas a todos, soy Nieper, y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Sé que me he ausentado unos cuantos días en cuestiones sobre los vídeos, pero han sido unas semanas un poco complicadas. Bueno, últimamente todas las semanas son complicadas con el tema del trabajo y todo lo que rodea las previsiones que hay actualmente, pero vamos a centrarnos en cosas divertidas, y que es lo que nos viene entre todo esto que nos ha traído Granblue Fantasy y con el evento que han hecho hoy, hoy domingo, día 7 de marzo, hicieron un evento en Japón en el cual estuvieron durante muchísimas horas hablando de cómo han ido las estadísticas del juego, cuánta gente tiene ciertas cosas, pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa a nosotros, que es lo que va a venir ahora inmediatamente y los planes de futuro. Aquí podéis ver una relación más o menos estructurada de lo que vamos a ver hoy y de lo que obviamente veremos a lo largo de estos meses en el juego. Primero de todo vamos a hablar de la primera de las colaboraciones que está anunciada y por ahora la única, en el cual yo no he visto la serie, pero al parecer es una serie muy querida por mucha gente que es Bobo 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 o algo así. Es una serie que obviamente se caracteriza por un tono humorístico y a ver cómo lo relacionan con el mundo de Granblue Fantasy. Bueno, es una colaboración, al fin y al cabo es lo que nos trae personajes SSR gratuitos que pueden ser graciosos y pueden ser hasta útiles, sobre todo para nuevos jugadores y muchos premios de cristales. Sabemos que en las colaboraciones siempre hay bastantes cristales para nosotros. También tenemos aquí de que en las siguientes actualizaciones van a mejorar ciertas capacidades del juego. En abril van a modificar un poquito el tema de los elixires, las olveries, el límite diario va a ser eliminado. Por lo tanto vamos a poder utilizar muchísimo más diariamente a la hora de, si quieres volverte un loco y gastar de ellas, pues podrás hacerlos incluso en comprarlas en la tienda. En abril tenemos también de que van a ser ajustadas ciertas cosas de la tienda, de los costes y todo lo demás van a ser modificados. Y tenemos también que a partir de junio van a aumentar o van a mejorar el tema de la main story, van a poner más capítulos. ¿Esto con qué viene relación? Pues porque van a poner un límite máximo por encima del que ya conocemos de poder subir a los personajes, a nuestro personaje principal. Y ha dicho KMR, el todopoderoso KMR, de que la misión va a ser diferente a todas las demás. Sabemos que eso suele ser bastante peligroso porque a veces no lo hace nada fácil este señor. Tenemos también obviamente de que en el Replicant Sandbox, esta actualización que hicieron en Arcarum, pues van a añadir más cositas. Y una de ellas van a ser ciertas cosas farmeables que nos permitirán hacer en la forja algunas cositas interesantes. No han especificado del todo porque está bastante avanzado, que es a finales de este año. Pero que sepáis que Replicant Sandbox no se han olvidado de ello y van a seguir aumentando las cosas que vamos a poder sacar de ahí o que vamos a intentar sacar de ahí. Eso ya es otra cosa. Tenemos también de que se van a poder gastar las rupias y los tesoros de una forma diferente y puede que un poco más eficiente. También han hablado del tema de que vas a poder elegir en una Raid. Ya tenemos el tema de que en los auto settings podemos vender todas las armas SR de experiencia que se vendan automáticamente o se metan en el Irial. Esas cosas. Pues vas a poder hacer de que si un arma en concreto es SR que no te gusta pero que te toca muy comúnmente, directamente se meta en el Irial. el lugar o se reduzca. Eso ya no lo han especificado del todo o no me he fijado yo del todo bien en el cual pues podremos despreocuparnos un poquito más del inventario. Esto es una preocupación que tenía Granblue Fantasy en general de que había mucho tiempo que la gente se pasaba en el menú del inventario intentando acomodarlo y con esto están manteniendo esa línea que pusieron de que mantengamos lo más tiempo posible a la gente jugando y no teniendo que estar luchando contra el inventario. Así que todo lo que sea economía de mantenerte jugando y no tener que andar luchando contra cosas que no son el juego en sí mismo siempre son beneficiosas. Tenemos también, a ver que no me pierda. Ah sí, van a ser añadidas nuevas Raids de las que son del nivel del Twin Elements y esas van a tener sus propios ítems. No sabemos cómo son, pero también vemos de que algunas de las Raids que ya teníamos ahora van a volverse de un solo jugador. No las va a hacer más fáciles, pero es que como van a venir cositas nuevas y cosas más importantes pues quedarán por ahí porque quieres algún ánima de ese boss que al fin y al cabo es a lo que acabamos todos. O estás en Twin Elements y quieres la espada de Twin Elements o si no, la mayoría de las veces es que no entras a esas Raids a no ser que te veas sin ánimas. Así que está por ahí que una cosita más. Alguno puede que le guste, otros puede que no. También tenemos de que Belial va a tener su Raid como ya tiene ahora mismo pero en versión HL, en versión alto nivel. KMR lo dijo específicamente No va a ser fácil. Para que eso lo diga este señor implica de que hasta los vallenatos hasta la gente que está al máximo nivel del juego les va a costar. Cosa buena, en caso de que tenga cosas para esa gente que ya ha alcanzado el máximo del juego y que podría llegar a chocarse contra el final del juego y decir es que estoy siempre haciendo lo mismo, pues aquí tenéis un reto nuevo. Yo no lo veré hasta dentro de mucho tiempo. También, obviamente, tenemos aquí ciertas cositas. En los regalos, han habido muchísimos regalos. Si veis a vuestro karate, por ejemplo, yo voy a pinchar en el mío. Aquí vemos que el numerito este ha subido bastante comparado con la última vez. ¿Por qué? Porque ZGames nos ha regalado un montón de cosas. Muchas de ellas muy, muy buenas. Entre ellas, por ejemplo, todos estos Astra que al final acaban siendo muy molestos conseguirlos porque necesitas cientos de ellos para sacarte los Evoker. Y esto es una pequeña ayuda. Pero es que lo importante viene debajo de ellos. Tenemos las Piedras del Nuevo Mundo que se pueden invertir en muchas cosas diferentes de Arcarum. No solamente en Astras. Así que es bastante bueno el tema de que es una moneda que tienes para comprar varias cosas distintas a tu gusto. Tenemos también las Damascus Crystal que vienen muy bien de cara a Uncaper Eternals, de cara a el... Creo que también la Serafic también necesitaban Damascus. Así que esto lo vais a conseguir en eventos. No es algo demasiado problemático. Para nuevos jugadores puede que sí y por eso esta ayuda os va a venir bastante bien. Tenemos también dos Intrincathirin, el mejor anillo del juego sin ser el de boda. Así que regaladito. Y aquí empezamos con los premios gordos. Tres pendientes de agua sumado a todas estas ánimas. Tres ánimas doradas de cada uno de los bosses. Esto es muy exagerado en el tema de que estos son 30 ánimas normales de estos bosses. Para un nuevo jugador le cuesta la vida. Yo ya tengo bastante así que no me preocupa demasiado y las puedo farmear incluso por mí mismo. Pero esto ayuda mucho sobre todo a la hora de uncapear ciertas cosas. También tenemos aquí Arcana Points, 3000, no es la gran cosa. Silver Centrum, cuando llegas a cierto nivel los Silver Centrum ya no te preocupan. Pero bueno, aquí lo tendremos. También otros Intrincathirins, que esto sería de otro paquete distinto que nos han dado. Un Damascus Ingot, o sea, un lingote entero de Damascus. Para uncapear ciertas cosas os va a venir muy bien. También Rainbow Prism, ya tengo demasiado así que no me preocupa. Igual que los Blue Sky, que estos se consiguen en Coop si lo haces todos los días. 5 Levirtos Dorados, 5 Lunas de Oro, un SSR Asegurado, que voy a tirar ahora delante de vosotros. Y aquí ya 800 rupias, 20 pociones de las gordas, 200 de las pequeñas, 300 uvas. Y esto que os va a encantar a todos. 14.000, 14.000 cristales. Esto sumado a una cosa que vamos a ver más adelante en lo que continúa el vídeo, pues va a gustar muchísimo. Y creo que ya estaría así. Vale, pues cambiamos de escena. Y prosigamos por aquí. Todo esto son los regalitos que nos han dado. Para que veáis que Sea Games no se queda corto a la hora de regalar cositas. Ya lo sabemos todos. Pero también tenemos aquí que la campaña continúa. La campaña esta, es el evento que tenemos en el juego, va a tener Gachapin. Y no un Gachapin normal y corriente, sino que este Gachapin va a tener probabilidad de Muku, pero Muku dentro del Muku. O sea, si queréis sacar muchas SSRs, este va a ser un momento espectacular para vosotros. Y sobre todo, este es el momento para meter amigos al juego. ¿Y cuándo empezarán las ruletas gordas? Porque estos son ruletas que va a estar durante varios días. Pero hay dos ruletas, dos, no solo una, que tendrán 100 tiradas aseguradas. Y, ojito, porque son muy espectaculares. Una el día 20, que va a ser durante un Flasgala, cuidado, y después el día 30, durante un Lechfest, que esto es, estos dos son los mejores banners que hay actualmente. Así que cuidadito, porque esto está muy, muy bien. También tenemos Anniversary Gacha Ticket, o sea, vamos a tener tickets como los de Año Nuevo, que vamos a tener para hacer tiraditas y tal. Y eso nos va a permitir elegir una unidad de 2020. O sea, uff, hasta 2020, o sea, de 2019 a Thras. A ver, las skins a mí no me importan porque yo soy Free to Play, ya lo sabéis todos, no he metido un euro en Gran Blue Fantasy, sin embargo, tengo muchísimas cosas y sigo consiguiendo muchísimas cosas, por eso me encanta popularizar este juego. Y tenemos también, esto ya es la parte de pago, ya hemos visto que hay skins para Yuisus y Yuirius, pero también está el Skatsha, el Star Legend Gacha, que va a estar dedicado a Zodíacos y cosas por el estilo, pero si queréis a Vicala, que sepáis que aquí no la conseguiréis. Recordad, en 2021 Vicala está descansando, ya tuvo el 2020 entero de ella como protagonista, así que no la vamos a ver ahí. Pero, podréis conseguir a Satora, Katura, para los ingleses. Después, tendremos también un ticket de armas. Estas armas, podéis conseguir muchas armas distintas, entre ellas podéis conseguir incluso las de Tiamat Malice, que están bastante bien, las de Tiamat Malice, y algunas que puede que no os preocupen mucho ahora mismo, pero de cara a late game os pueden ser muy útiles. Podéis conseguir el bastón de la ballena, podéis conseguir la Staff, que es la balanza de... No me acuerdo cómo sea el tío, pero se llama Scales la balanza. Yo la tengo en una grid porque tengo un arma de cada y digo, pues mira, lo aprovecho. Esa es muy buena de cara, por ejemplo, a tierra. Si jugáis con tierra pues va a ser muy exagerado el buffo que os puede proporcionar ese tipo de armas. Así que, miradlo con detenimiento y no os aceleréis demasiado, gastadlo con bastante cabeza ese ticket porque podéis conseguir casi cualquier arma de esas supertochas con todas las estrellas, excepto las de Xeno. Las de Xeno las conseguiréis a cuatro estrellas. La quinta estrella, las que la tengan, pues las tendréis que un capear vosotros, pero no pasa nada. Es un... algo menor y yo creo que la mayoría de vosotros preferiréis otra de las armas que vienen incluidas en el ticket antes que una de Xeno que son farmeables. Además, una forma de farmearlas bastante más sencilla que tener que ir específicamente a una raid que solo te proporciona eso que es bastante molesto. Por ejemplo, yo con la ballena me estoy pegando y no me ha soltado más que una sola staff. Vale, después tendremos también esto de aquí, el scratch. El scratch, para aquellos que lo recordéis, es el rasca y gana. Ese que tantísima mala suerte tiene para todo el mundo, pues han dicho que va a ser más sencillo que no nos toquen uvas. A ver si es verdad, porque en ese tipo de rasca y ganas había muchas armas que te podían tocar grand, incluso, e incluso también la summon, la summon mastochas de todas que solo se pueden conseguir con tiradas, también pueden poder salir en ese rasca. y yo estoy desesperado para que me toque la de viento. Así que, por favor, sal la de viento, por favor, estoy desesperado por ello. Después, más actualizaciones que va a haber en el juego, pues tendremos nuevas clases. Esto es, vamos a tener una nueva clase de Dancer, Dancer era una clase que no se suele utilizar prácticamente para nada, pero esto va a ser EX2. Y todos sabemos que las cosas de EX2 suelen ser bastante tochas, excepto alguna que no se suele usar, pero bueno, tienen su utilidad y suelen estar por encima de otras en cuestión de pasivas, en cuestión de habilidades que son únicas de esa clase, así que, es una más, que se va a llamar Mascarada. Después tenemos también una clase de Row 4. Esta Row 4 la vamos a poder desbloquear todo el mundo cuando actualicen en el evento que tenemos ahora mismo de Home Sweetmon el cuarto capítulo. Si terminamos ese cuarto capítulo, tendremos esa clase que es el Relic Hunter. No sabemos qué va a hacer, pero es una clase gratis y, por lo tanto, gracias KMR. Después, van a mejorar un poquito el tema de los EMPs específicos de cada clase. O sea, las clases de clase 4 en adelante van a tener EMPs específicos de cada una de ellas que les van a dar un poquito de toque diferenciador más allá de lo que ya son ahora mismo. una cosita más que hay que ver que no me molesta en nada en absoluto. Y vamos ahora con los personajes. Los personajes van a tener nuevas cositas, pero primero vamos a ver qué personajes nuevos vienen. Tendremos a Isaac de Agua y Beatriz de Tierra. Y Beatriz de Tierra pinta bastante chulo, al menos en la ilustración. Ahora mismo no lo voy a mostrar porque si no tendría que andar cambiando pantallas y Patatín tiene sus límites. Después tenemos personajes de verano. Dos de las zodiacales van a tener su versión veraniega. Hasta ahora teníamos a Anila, nuestra Yuki Aoi personal, que era de viento a diferencia de la de fuego habitual y era un personaje de verano de skin damage y cosas por el estilo. Pues ahora va a venir también en versión de verano Andira que es la monito y Kubira que es la puerca. Suena muy mal decirlo, pero es que es la del año del cerdo. Después también tendremos FLB, o sea, una estrellita extra para, ojito cuidado, este mes tendremos a Eustance, pero Eustance no el normal, no el de tierra, el de oscuridad. Esto queda un poco curioso porque su versión original es la de tierra, si no me equivoco, y vamos a tenerlo ahí en su versión dark con quinta estrella, o sea, nivel 100 de Eustance, a saber cómo saldrá. Bueno, un personaje de pistolas en dark, puede estar bastante curioso que le suban el nivel a ver si se equipara a las cosas súper rotas que habría mismo en dark. Después tenemos también que en abril tendremos Societe de Agua, que va a tener también su estrella que le lleve el nivel 100. Societe de Agua, pues, es algo que nunca estuvo del todo mal, pero, una vez tienes ciertas cosas en agua, además, que flaquean muchas de las cosas, por eso este año van a intentar mejorarlo, creo yo, va a venir bien de que otro personaje más se incorpore al grupito y no es un personaje como Lily o cosas por estilo, es un personaje con otras mecánicas distintas y a lo mejor abre un camino diferente, quién sabe. Societe es un personaje que al menos a mí me parecía divertido jugar, sobre todo con Yuel, no solo por lore, sino porque tiene muy buena energía entre ellas. También tendremos unas poses especiales nuevas que van a ser incorporadas gratuitamente para Izmir, Ayer y Korwa. Korwa prácticamente está olvidada por todo el mundo, Ayer se suele utilizar para suicidarlo e Izmir consiguió su quinta estrella y bueno, es un personaje que tarda un poquito en hacer lo que tiene que hacer, pero en batallas largas puede hacer mucho daño si no es una party dedicada a staff. Así que, no está mal, no está mal. Una pose en oda que vamos a tener para poder chulearnos o para tener más bonito a nuestros personajes preferidos. Después, esto sigue avanzando y que tendremos a partir del día 10. Tendremos el login bonus aumentado que vamos a tener también unos cambios en la Wii, o sea, un poquito de visualización diferente en el juego, así que no os asustéis si veis algunos cambios visuales, pero vais a tener también ciertos puntos que se van a conseguir loggeando y esos puntos se podrán intercambiar por skin o arma. No he visto ni más explicación de la que vemos aquí escrita, así que tendremos que verlo in situ dentro de tres días, que es cuando sucederá. También habrá skins para Siegfriedo y Clarice y obviamente aquí es cuando meterán el equipo hoy, la clase de masquerada y ahí podremos saber cómo funciona. Al ser EX2 a lo mejor no la saco inmediatamente porque requiere su farmeo previo y todo ese tipo de cosas, pero, hey, quién sabe. Después tendremos aquí que si estáis utilizando el Skylip que yo no lo utilizo, yo uso Google Chrome en los juegos de ordenador, pues también tendréis ciertas cosas al loggearos. Aquí, ahora vamos a la parte que yo considero más interesante. Hay muchísimos personajes que normalmente se suelen olvidar uno de ellos porque dicen es que no me sale rentable o los EMPs no me salen bien. Hay otro personaje que cumple mejor solo por los EMPs, no solo por las habilidades y aquí tenemos una lista de muchos de ellos que algunos cumplían bastante bien pero van a añadirle una skill support para comprarlo con EMPs que les va a mejorar todavía más. No sabemos cuál será pero hay ciertos nombres aquí muy interesantes. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Ulysses en fuego. Podemos ahí sacarle cierto partido. Ulysses es un personaje curioso, una mecánica diferente al resto de estamina y cosas por el estilo, así que ahí estará bastante bien y también si Frido a ver, los otros dos también hay colosos no los suelo ver así que tampoco los tengo así que no puedo deciros. Después tenemos en tierra Baseraga y Z que es una unidad de las mejores que hay en tierra va a tener una skill extra en los EMPs así que podrá mejorar más todavía. Maguisa que me tocó hace muy poquito y también es bastante decente sobre todo si vas a Crestas y ojito cuidado Narmaya de tierra va a tener Narmaya de tierra cuidado va a tener una skill extra en los EMPs ya es buena la condenada pues imaginaros a lo mejor hasta sale rentable más rentable meterle anillo de boda cuidado porque esto puede ser una revolución para ese personaje que es muy exagerado pero claro como van saliendo cosas nuevas hay personajes con Dayon Worthy cosas por el estilo pues a lo mejor quiere imitar de que se quede atrás un personaje tan icónico después en Viento tenemos a Meteon a Liza y Stan a Gran Mónica cuidado Gran Mónica es un personaje muy impotente y Societe y Seruel Seruel yo lo utilicé como personaje de support de la party así que nunca lo llegué a aprovechar de una forma que diga es mejor que los otros porque no lo era Societe está bastante decente la de Viento y obviamente Gran Mónica me parece el nombre más importante de aquí aparte de que Meteon es un personaje muy bueno de cara a OTK y cosas por el estilo así que una skill más que puede mejorar o facilitar esos OTK para de cara a eventos de cara a entrar rápidamente a parties y poder matar o conseguir los puntos que quieres una mejora más después en Luz tenemos a Sara que Sara es un personaje normalmente solo centrado si no tienes a la Loli de los pelos porque la Loli de los pelos de Luz es mejor que ella y es un personaje que yo utilicé en la Guild Wars ya que a la hora de hacerte K ella tiene un counter muy bueno y te facilitaba esa mecánica después obviamente saqué a Shiro Nicola para los ingleses y mejoró mucho la cosa también tenemos a Halasena de Luz que es un personaje muy salvaje mejorarlo ahí va a estar muy bien pero ahora viene lo mejor de todo Jan y Noah que son dos personajes increíbles van a conseguir una skill extra y estoy muy desechoso por ver esos dos personajes porque los tengo los dos a Noah no lo uso pero a Juana de Arco sí que la tengo siempre en mi party así que es una mejora directa para mí y hablando de mejores directas para mí ¿cuál es mi personaje preferido de oscuridad o uno de mis personajes preferidos de oscuridad Shalem Shalem va a conseguir también una skill que la va a hacer más salvaje de lo que ya es ya pegó 8 millones por Oggy imagínate cómo será ahora y también Lucius que es un personaje que mucha gente utiliza porque o no tenga otras mecánicas o porque le hace mejor combo con con Predator o cosas por el estilo es un personaje muy útil y también Kou que ese sí que no lo he visto nunca creo que lo tengo y todo pero no lo he visto nunca sacarle partido y ya bueno personajes SR que también adquirirán esta habilidad a quien le importa nadie va a llevar un personaje SR a una party de altísimo nivel para sacarle partido al personaje los llevas como mucho para sacar pendants semanales o porque no tienes personajes todavía entonces tendrías que conseguir esto y ganar la mejora no sé que queréis que os diga es es algo para decir no me olvido de los personajes SR pero viendo el número de cosas que tienen SR nuevas y que hay 3 SR es porque tampoco importa demasiado después vamos a tener un rebalance de ciertos personajes Beatrix Anila Ewin este es el el chulo de agua el que se convierte en un mecha así que se pone una armadura y es un tanto raro que va gastando pasivamente su barra yo lo utilicé un tiempo porque no tenía nada más Octo esta riola este es un evoker el evoker de viento el que se queda dormido Corwa y Clarice de luz también tenemos a Percival y Lady Grey Lady Grey esto a Cuca le va a encantar van a tocar a tu Lady Grey a ver si es utilizable pues todos estos van a tener un rebalance no sabemos en todo el rebalance en concreto creo que habían puesto a esta riola y a Octo y que Octo iba a ganar en lugar de quitar barra iba a quitar cristales y eso pues tiene otras utilidades impide un poquito más mi mecánica tengo en turno 1 pero de cara a turnos más avanzados pues te facilitan mucho más las cosas para impedir que te haga los ovis el bicho y esta riola pues le iban a hacer un poco más útil o sea no solo lo que ella hacía que es el evoker que menos le gusta a la gente pero sigue siendo útil y es un personaje que bueno si lo tienes ahí se queda medio dormido pero hace cositas y va metiendo bufos el resto pues Corwa Clarice son personajes que se utilizan Clarice por ejemplo se utiliza Percival Anila obviamente se utiliza pero ya veis que es un rebalance pues para intentar que estos bichos sobrevivan sobre todo Anila pues para que no se quede atrás es un personaje que es muy útil muy icónico y obviamente no queremos que se quede atrás después tenemos también rebalance en armas Galilei Inside ganará estamina y doble ataque medio y crítico y Taishai Bow ganará estas estadísticas que veis aquí estos dos son armas grand uno es el arco de folia y el otro es la lanza de Europa obviamente eran las armas menos utilizadas en parties de agua aunque así algunas veces se llegan a ver una copia de alguna de estas ya sea porque la lanza de Europa tenía ciertas cosas interesantes de cara a la build de críticos o porque el Taishai era un buffo extra que podías utilizar con la balanza de escales y entonces pues sacarle mucho más partido en ese sentido pues esto los va a hacer menos dependientes de cosas muy concretas y van a poder ser incluso útiles por sí mismos quien sabe y esto es muy importante para aquellos que tengamos Eternals los Eternals sabemos que a la hora de conseguir las piedrecitas de cara a sus Uncaps hay veces en las que te puede caer la reliquia en el Halo en el Halo está muy bien que te caiga la reliquia cuando solo tienes una pero cuando ya tienes completa una y estás haciendo el Halo normal y te cae otra vez la reliquia dices no puedo hacer nada con esto ya he hecho el Uncap y no puedo hacer nada en absoluto pues ahora van a permitir que la reduzcas y te de piedrecitas y eso pues no está nada mal sigue siendo de que con un Halo de esos te daban una piedra y con esto pues si te dan la reliquia y ya has hecho todo el Uncap hasta el nivel 100 pues lo podrás convertir en piedras al fin y al cabo no perderás drop en ese sentido así que no está mal y como podéis ver esto continúa bastante a ver vamos allá el día 22 también tendremos de que lo que os dije el rango va a ser aumentado hasta nivel 300 podréis llegar a nivel la parte va a ser muy complicada tenemos también a Chen Malice que va a tener dos armas nuevas el Chen Malice es Lumineria Lumineria como se llama en inglés que es Chevalier en japonés va a tener su versión Malice Malice es la versión más exageradamente poderosa de ese tipo de Summons en Raid así que a ver las armas esas que es lo que proporcionan pero pinta que va a ser complicado ya era complicado a no ser que tuvieras las armas específicas o fuera suficientemente rápido a ver que es con lo que nos viene en modo Malice a lo mejor te metes silencio a toda la parte quien sabe es una locura también en Lucius podremos entrar con los halos los halos que podríamos conseguir enfrentándonos a los cuatro ángeles en esa raíz que es bastante complicada que va cambiando de elementos y te cae algún halo de forma aleatoria pues gastando cinco de cada halo y diez urnas de cada color podréis conseguir un buffo para entrar en Lucius Hard o sea Lucius que se vuelve azul vosotros solos con una exageración de buffos sí pero entráis vosotros solos gastáis un montón de recursos y nos va a proporcionar los logros de haber derrotado a Lucius por vosotros mismos o sea en ese sentido pues será para no depender de nadie más y para sentiros super poderosos porque los buffos son una exageración 500% de ataque 200% de vida esto cuando vayáis con parties de estamina va a ser muy exagerado ver más de 100.000 de vida en cada personaje reducción del daño del 80% que es una lieta locura multiataque al 100% y aún encima el damage cap que puedes hacer por turno se va a aumentar un 50% obviamente con 500% de daño el cap se iba a alcanzar eso por muy mal que estés el cap lo alcanzas con un buffo de 500% entonces una forma de hacer ese tipo de bosses también obviamente tiene ciertos detrimentos como les dije no podréis conseguir los trofeos y no podréis utilizar los elixires en movimientos especiales los evoker cosa que ya habían anunciado de tiempo atrás van a ganar también los mps pero esos mps cuidado porque no van a ser de oh tengo tengo experiencia suficiente voy a comprarle la skill esta de mps no 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 vais a tener que farmear unos ítems que no tenemos aún en el juego y juntarlos todos para poder comprar la skill así que más le vale que la skill sea muy muy buena porque va a costar sacarse esa skill quien sabe no lo sabemos todavía no lo tenemos en el juego no sabemos cuánto va a costar esos ítems de farmear pero bueno una cosita más para mejorar a esos evokers de cara a que en un futuro le den las estrellitas que lo suban a nivel 100 y ya se nos vaya la cabeza y cuidado ahora porque los óptimos series summon van a tener la quinta estrella y ¿qué es esto? pues las las summon que son de gacha como la de viento que no me toca pero podéis haceros una idea Hades Zeus Titán todos esos van a tener una quinta estrella ¿cómo se conseguirá la quinta estrella? no reduzcáis ninguno de esas summon que tengáis porque han dicho de que no vais a poder darle de comer con las de mi summon que son las summon que están en el feras de aquel evento o y se van a necesitar ciertos materiales así que yo de vosotros no gastaría nada que tenga que ver con esas summon las dejaría todas apartadas en el stats y si tenéis varias copias pues no las queméis porque puede que sean útiles de cara a esto y ahí estaría todo en general porque después van a van a mejorar un poquito la imagen sobre todo en el auto si jugáis en auto en automático en los bosses que tengan sistema de combate V2 pues cuando vaya a haceros un trigger se os pondrán en guardia automáticamente los personajes eso para algunos les podría gustar para otros no obviamente va a estar configurable no va a ser siempre me pongo en guard porque como te toca conocer ciertos bosses vas a estar así en guard durante todo el día y no vas a poder ganar la partida se va a acabar el boss antes de que de que puedas llegar a sacarle algo de vida quién sabe pero sobre todo eso es un evento muy largo difícil de digerir ya veis que porque lo he estado leyendo más o menos delante de mí todo el rato me he mantenido en una línea pero es que este evento ha sido una locura ya visteis por los regalos todo lo que nos han dado que es una exageración esos 14.000 cristales a todo el mundo les va a gustar esos lingotes a todo el mundo les va a gustar esos anillos a todo el mundo les va a gustar es una locura y como os prometí ahora que finaliza el vídeo voy a hacer la tiradita a ver está por aquí aquí está ticket estos ticket da igual cuando los gastéis porque no están no están relacionados con los banner o sea vosotros hacéis la tirada esta de ticket y da igual el banner que haya que va a estar específicamente de lo que está escrito en él vamos allá es SSR sí pero puede que sea una castaña o puede que sea una luna dorada quién sabe vamos a ver tengo suerte no tengo suerte que sea algo bueno ok no es un arma de personajes pero este arma es un arma que si no me equivoco vale 200 lunas doradas ok ostras vale pues esto esto es muy interesante una guisla wow tengo que pensar mucho con respecto a esto porque es otro arma super rota de enmity para mi para mi partido oscuridad ay por favor pues nada ya con esto os dejo espero que tengáis una suerte al menos equiparable a la que tengo yo con este ticket y esperar esas ruletas esperar de que vamos a tener dos ruletas de 100 en dos banners muy buenos y a lo mejor podéis completar ahí un spark bastante decente también no os olvidéis de que el verano está bastante cerca así que no os quedéis vacíos sin cristales porque en verano van a haber cosas muy buenas como siempre y nada aquí me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo o directo o en twitter o en discord que también lo tenéis en la descripción hasta luego hasta otra patatil como te hayas roto a mitad de grabación no te puedo hacer nada porque ya estás bastante roto no te puedo hacer nada no te puedo hacer nada